Cuando te vi por primera vez Luego al instante yo me enamoré Cuando te vi por primera vez Luego al instante yo me enamoré Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolandita, y me desespero Como será, no lo sé A quien le preguntaré Como será, no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia o una pelirroja Como será, no lo sé Será flaquita o será gordota Como será, no lo sé Será bonita o será bellota Como será, no lo sé Será flaquita o será gordota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueve el bote Y la cintura, también los pies Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos olvidarlo No me quieres que tampoco yo te quiero Les engañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se acabara así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que pronto me des tu bendición El adorarte y el tenerte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo eso tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñices jamás puedo terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos olvidarlo No me quieres que tampoco yo te quiero Les engañemos, nos hablemos francamente Yo voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa me doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Eso le va, eso le va Eso le pasa por capillosa Eso le va, eso le pasa por capillosa Eso le va, eso le pasa por capillosa Eso le va, eso le pasa por ser mañosa Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Voy a empezar a vestir Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Andy, ve a buscar trabajo Si queda, ando por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Andy, déjame esta ropa Que te pague menos tarde Cuca, cuca la loca Cuca, cuca la loca Cuca, cuca la loca Cuca me va a matar